¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Reimsic ¡Amigos! Tenemos Drops el día 10 de este mismo mes ¿Qué día es el día 10? Es el lunes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendremos el Ubisoft Forward Para la gente que no sepa qué es el Ubisoft Forward Es la conferencia que se hace anualmente sobre Ubisoft ¿Vale? Obviamente cada empresa tiene su día propio, ¿vale? Esto lo hacen así desde hace algunos años como tal, desde que se acabó el E3 Por ejemplo, el domingo día 9 lo harán de Xbox o de Microsoft, mejor dicho, ¿vale? Presentarán todos los juegos de Microsoft el domingo tal y cual Pero bueno, el lunes le toca la hora a Ubisoft Van a decir, como veis por aquí, información exclusiva de Star Wars Outlaws Assassin's Creed Shadows, X-Define y más cositas, espero, la verdad Espero que digan algo de Reimsic, aunque no me engañanos, lo dudo enormemente La verdad, no me engañanos, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener drops de, por haber 15 minutos, tendremos un amuleto de Reimsic Por cierto, ¿dónde tendremos los drops? En mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial, ¿vale? Somos 251.000 seguidores prácticamente Así que amigos, síganme Por cierto, estamos todos los días prácticamente Tanto en directo como en Twitch, YouTube y en Kik ¿Vale? Que la gente no sabe, pero tengo canal de Kik llamado Caramelo YT Además estamos sorteando en Kik 100 euros como sorteo, ¿vale? Para todas aquellas personas que sean suscriptores, es decir, solamente por 5 dólares Entras en el sorteo de 100 dólares que haré todos los meses, ¿vale? Actualmente somos unos 1.000, como estés viendo, 1.100 y algo, ¿vale? He empezado hace relativamente poco Pero bueno, ¡amigos! Lo he dicho, síganme a KingKik, ¿vale? Caramelo YT Y nada, en Twitch Caramelo Oficial Que estamos viendo el tema de los drops y todo eso ¿A qué hora será? Pues por aquí pone que será A las 9 de la noche Pero bueno, yo estaré a eso de las 7 y media 8 o una horita antes, ¿vale? Una hora, horita y media antes, ¿vale? Como veis, por verme 15 minutos en directo Te van a dar un amuleto de Remus Sheets Por verme 20 minutos Te van a dar un amuleto Ah, no, el Avalorio de Amanecer del Bosque de Avatar 30 minutos, baratija de caza astral de Star Wars Outlaws Outlaws Que no sé cómo se dice eso, tío Que horrible Por verme 45 minutos Van a daros la apariencia de arma de la M60 Eruption de X-Define Y la protección de la bienvenida ardiente A Skull & Bones Yo qué sé, qué me va a dar aquí, ¿verdad? En fin, te da muchas cosas Y por verme 60 minutos Gana el Elfa Romeo 33 Bueno, bueno, bueno Te van a dar un coche en la vida real Qué grandes, ¿no? Ah, no, en The Crew Morphes Ah, bueno, no pasa nada Y en fin, más cositas aquí para ver si se creen bajarla Ah, sí, es que no sé qué, no sé cuánto En fin, vale Y acuérdate que no estarte a partir de tal, tal, tal Lo dicho Nosotros vamos a estar a partir de las 7 y media, 8 ¿Vale? Yo empezaré un medio ahorita antes Yo una hora, una hora y media antes ¿Vale? Gente, sin mucho más que decir Simplemente esto Ah, por cierto Bueno, lo comunicaré, ¿vale? Voy a organizar torneos de Rainbow Siege Para participar De momento, el primer torneo que voy a hacer Será de aquí a unos 10, 12 días Más o menos, ¿vale? Ya diré cómo participar Cómo meterse todo esto Va a ser más bien para aficionados Nada profesional Nada tocho, ¿vale? En este aspecto Es decir, quiero que sea gente totalmente aleatoria Van a ser equipos de 2, ¿vale? 2 versus 2 Y van a ser equipos aleatorios, ¿vale? No hace falta que tengas equipo con nadie Porque te voy a meter a ti Intentando emparejarte con una persona Que más o menos Bueno, para que esté equilibrado el equipo ¿Vale? Es decir, que si meto Imagínate que hay 2 Champions y 2 Cobres Pues no voy a meter a los 2 Champions En el mismo equipo No, voy a meter un Champion y un Cobre Contra un Champion y un Cobre Literalmente así, ¿vale? La idea de hacerlo así, gente De yo organizar los equipos Bueno, yo en este caso me va a ayudar El Frosty Que la verdad es que aquí Desde aquí te digo ya Gracias, la verdad La idea de hacer esto Es que la gente Encuentre gente con la que jugar ¿Vale? El primer torneo va a ser para PC Aunque no descarto Que el mes que viene Lo haga para consolas ¿Vale? Tengo que decir que Voy a hacer un torneo O quiero hacer un torneo Todos los meses Y va a ser muy sencillo Solamente meteros O sea, bueno Tienes que tener Discord ¿Vale? Para la hora de A lo mejor de jugar y tal Estar ahí comunicando con alguien Tanto Discord Como Twitter ¿Vale? Pues ya que voy a hacer una página O una cuenta en Twitter Y vais a tener que seguir esa cuenta Y vais a mandarle Vuestros datos a esa cuenta ¿Vale? Que la vamos a llevar Tanto Frosty como yo Es decir, los datos que vais a enviar Va a ser literalmente El nombre de la cuenta ¿Vale? Para que te podamos buscar así Y saber que rango eres En la plataforma El ID de Discord ¿Vale? El nombre de Discord Y creo que había algo más Pero nada Nada más O sea, definitivamente Con el Con eso La verdad Con el nombre de la cuenta Ya podemos saber Todos los datos que necesitamos De tu cuenta como tal Y sin más ¿Vale? Y nada Ya iré diciendo más cosillas Sobre todo eso ¿Vale? Lo dicho Síganme tanto en Kik ¿Vale? Como en Perdón, increíble esto de aquí Vamos a darle un poquito más para adelante Mira cómo me ponen aquí Me quedan a dos de vida ¿Vale? Este vídeo lo tendréis Me quedan a dos de vida Menos mal que me quito de ahí Me pegan un zambombazo Me tiran ahí un pepo de Sofía Digo, madre mía Me tiran un Stub Me tiran más mierda Digo, chach Empecé ya el pulso final 30 segundos Ay, por cierto El tema del torneo Lo voy a estar emitiendo Todo en directo ¿Vale? Aparte obviamente hacerlo Vamos a emitirlo aquí Vamos a retransmitirlo Vamos a Vamos a Castearlo ¿Vale? Igual castearlo yo no La verdad no lo sé Alguna que otorgonda así Me gustaría comentarlo un poquito Por encima así Pero no a nivel de Castear De que sea eso ahí Y bye ¿Vale? La ley y todo eso Pero bueno, mi gente Sin más De hecho sígame Tanto en Kik Como en Twitch Y nada De hecho Vamos a empezar a hacer Directos exclusivos en Kik ¿Vale? Del palo Me meto Una hora, hora y media En directo en Twitch Que voy a empezar una serie De Rock to Diamond Y acto seguido Después de esa hora Hora y media en Twitch Me voy directamente a Kik ¿Vale? Vamos a meterle cañita Porque Twitch últimamente Está fatal Pero horrible ¿Vale? No merece la pena Hacer directo en Twitch O sea, literalmente Una media de 150 personas En 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 Twitch Y literalmente Gano como 5 dólares ¿Sabes? Por estar ahí 2, 3, 4 dólares En plan ¿Qué es esto? ¿Sabes? En plan que Joder 150 No sé si es una media Increíble Pero ya soy literalmente El 1% de Twitch La verdad En fin La vida Amigos Me voy Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo